Ronald Federico Araujo da Silva es un futbolista uruguayo, nació el 7 de marzo de 1999 y que juega como defensa en el Barcelona de la Primera División de España. Araujo se formó en Huracán de Rivera, donde debutó en el equipo de mayores a los 13 años. En 2015 se mudó a Montevideo al fichar por rentistas donde debutó como profesional al año siguiente. En julio de 2017 fue traspasado al Boston River. El 29 de agosto de 2018 el Barcelona hizo oficial su fichaje para el filial firmando por cinco temporadas a cambio de 1,7 millones de euros fijos más 3,5 en variables. El 6 de octubre de 2019 debutó con el primer equipo en partido oficial en la victoria por 4 a 0 ante el Sevilla tras sustituir a Jinkler Todivo en la segunda mitad, pero fue expulsado antes de que finalizara el encuentro. El 13 de junio de 2020 jugó su primer partido como titular en la victoria por 0 a 4 ante el Mallorca. El 19 de julio tuvo su segunda titularidad en la victoria por 0 a 5 sobre el Deportivo Alavés en Mendizorroza. El día después el club comunicó que se incorporaba al filial para jugar el playoff de ascenso. El 5 de octubre fue inscrito como futbolista del primer equipo azulgrana a todos los efectos en la liga. Esa misma temporada, el 19 de diciembre, marcó ante el Valencia, su primer gol con la primera plantilla que suponía el momentáneo 2 a 1 favorable para su equipo. En la temporada 2021 a 22 disputó su primer clásico ante el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu y marcó el segundo de los cuatro goles con los que lograron la victoria. Antes de acabar la campaña firmó una ampliación de su contrato hasta junio de 2026. Debutó en la selección uruguaya sub-20 en marzo de 2019. Participó en la Copa Mundial Sub-20 de 2019 en Polonia. En el torneo jugó tres partidos y marcó un gol. El 13 de octubre de 2020 debutó con la absoluta saliendo de inicio en el partido clasificación para el Mundial de 2022 ante Ecuador en Quito. Fue convocado para la Copa América 2021. Se lesionó en un entrenamiento posterior al primer partido y no estuvo disponible hasta los cuartos de final, ronda en la que Uruguay quedó eliminada tras perder en penaltis 2 a 4 frente a Colombia. El 23 de septiembre de 2022 sufrió una lesión en el primer minuto de un amistoso contra Irán. Se operó días después y puso en riesgo su participación en el Mundial de Qatar, torneo al que acabó acudiendo pero sin llegar a tener minutos. De padres uruguayos, Ronald Araujo da Silva nació el 7 de marzo de 1999 en Rivera, Uruguay. Es el mayor de tres hermanos. Su madre vendía pasteles fritos para ayudar a la economía del hogar, mientras su padre trabajaba. Desde muy temprana edad se destacó en el deporte. Sus primeros pasos fueron en el equipo profesional de su ciudad, el Huracán de Rivera, donde su talento no pasó desapercibido. Con el tiempo ingresó a las inferiores del Rentistas, equipo en el que finalmente debutó. En el año 2016, Araujo hizo su debut con el Rentistas, equipo de la segunda división de Uruguay en el que permaneció alrededor de un año. En julio de 2017, el Boston River lo fichó para su plantilla. Araujo en el Barcelona 2018 El 29 de agosto de 2018, Araujo fichó por el Barcelona B por cinco temporadas. Al año siguiente hizo su debut en el equipo oficial durante la victoria 4-0 sobre el Sevilla, el 6 de octubre de 2019. Su primer partido como titular fue a mediados de 2020 en la victoria sobre el Mallorca. Más tarde tuvo su segunda titularidad en el encuentro ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza. En la temporada 2020 sobre 21, Araujo fue inscrito en el primer equipo. Ya, el 19 de diciembre de 2020, anotaba su primer gol en la victoria ante el Valencia. El 17 de abril de 2021, Araujo conquistó su primera con el Barça, la Copa del Rey, venciendo al Athletic de Bilbao durante la final. Selección Nacional Araujo disputó la Copa Mundial de Sub-20 de 2019, antes de debutar con la absoluta en 2020. Fue convocado por primera vez para el seleccionado a mediados de año. El 13 de octubre de 2020 hizo su debut en el partido por la clasificación al Mundial de Qatar ante Ecuador en Quito. Más tarde fue convocado para la Copa América 2021, sin embargo, se lesionó en el entrenamiento posterior al primer partido y no pudo jugar los cuartos de final. Vida personal El 10 de octubre de 2021 nació su primera hija, fruto de su relación con Araujo.